Bien, a esta hora le damos la bienvenida a Peter Chinchilla, al director del grupo Inspiraciones Costarricenses. Gracias, Peter, por su participación aquí en la reacción. Bueno, Peter, cuéntenos, porque tenemos entendido que tienen espectáculo este fin de semana en el marco de la conmemoración del quince aniversario de la agrupación. Tienen preparado un espectáculo que tiene una gran variedad de música, arte, baile, danza, colores, en fin, como todo lo que caracteriza a Inspiraciones Costarricenses. Buenas, Peter, bienvenido. Gracias, mucho gusto, muy buenas tardes para todas y para todos. Sí, correcto, estamos de quinceañeros, estamos celebrando el quinceaños y para hacerlo de la mejor manera, hemos creado un espectáculo que lleva por nombre Entre Tablas y Telones. Bueno, porque volvemos nuevamente, gracias a Dios, tenemos la oportunidad de volver a el teatro, en el teatro de la danza, va a ser esta actividad, y vamos a estar entre entre Tablas y Telones. Es un espectáculo que va a ser muy variado, porque dentro del mismo espectáculo hay tres secciones diferentes que van a a participar. La primera es una sorpresa, no les voy a contar nada de la sorpresa, porque si no, no tiene gracia. Entonces, la primera es una sorpresa de una nueva compañía de bailarines que se ha creado precisamente para la celebración de estos quince años. La segunda participación va a ser un extracto del espectáculo Boleros con piel de mujer, que se presentó hace unas dos semanas en con la compañía de baile popular. Ellos van a bailar unos boleritos ahí para representar un poquito lo de lo del trabajo de los boleros con piel de mujer. Y la tercera intervención va a ser un espectáculo completamente nuevo, totalmente nuevo. Es un trabajo de investigación muy serio que se ha hecho desde hace ya como unos tres, cuatro años que hemos venido haciendo este trabajo de investigación y que es un homenaje que le hacemos con mucho cariño, con mucho respeto y con muchísima importancia a Santa Cruz de Guanacaste. El espectáculo de la sección de folclor se llama Santa Cruz Tierra Chorotega y vamos a presentar pues todo lo que se vive en las costumbres y tradiciones santacruceñas, porque se le denomina la ciudad folclórica de Costa Rica, porque las fiestas típicas nacionales que son todos los eneros y un gran reconocimiento a las labores y a las costumbres. Las costumbres y tradiciones del pueblo de Santa Cruz. Este espectáculo todo en completo está siendo tramitado para ser declarado de interés cultural y también de interés educativo, porque realmente la puesta en escena de de Santa Cruz Tierra Chorotega es cien por ciento educativo, es sumamente importante. Participan alrededor de unas ochenta personas en toda la puesta en escena porque desde el vestíbulo, desde la entrada al al teatro, ya ahí va a estar las personas dentro del espectáculo. Entonces participamos alrededor de ochenta personas y lo otro muy importante y diferente es que la puesta en escena total va a estar interpretada por una orquesta. Yo siempre digo orquesta musical, aunque es redundante, pero me gusta como suena. Vamos a tener una orquesta musical con alrededor de unas dieciocho personas que son los músicos que van a ejecutar toda la obra completa. Entonces eso también le da, pues un plus diferente para la celebración de estos quince años y desde ya están cordialmente invitadísimos en el teatro de la danza. Tenemos entendido, Peter, que es un espectáculo de tres días, además, o o tres, tres funciones. Van a ser cuatro funciones en tres días, correcto. El viernes a las ocho de la noche, el sábado a las ocho de la noche, pero ya esa está agotada. Gracias a Dios, ya está agotada de hace más de una semana y las otras dos son el domingo a las tres de la tarde y a las siete de la noche. Todas en el teatro de la danza. El teatro de la danza está donde antes era el fanal, que algunos pueden conocerlo como el fanal, donde actualmente está el Ministerio de Cultura, que es costado este del Parque España. Y el Parque España está frente a Lins en el puro centro San José. Entonces, tenemos entraditas disponibles todavía para el viernes a las ocho de la noche y el domingo, tres de la tarde y siete de la noche. Con mucho gusto los vamos a recibir porque la idea es que nuestro trabajo, nuestra investigación, nuestro montón de horas de ensayo lo puedan disfrutar el público que quiera ir a acompañarnos en este quince años. Inspiraciones costarricenses, Peter, para la gente que tal vez no recuerda, estuvo de gira hace poco por Oman. Una experiencia, me imagino que muy gratificante, de mucho provecho para la agrupación. Cuéntanos un poquito cómo les fue por Oman, qué conclusiones sacan, qué aprendieron, qué sacaron de toda esta experiencia. Sí, sí, la gira Oman, bueno, la hicimos en media pandemia, ¿verdad? Pero ya era un compromiso adquirido desde julio del año pasado. Inspiraciones costarricenses siempre se ha caracterizado por llevar todo lo que tiene que ver con las costumbres y tradiciones y el arte y la música, no solo a todo el país, acá, ¿verdad? Que nos gusta mucho ir a las comunidades, sino también proyectarlo al mundo. Y que el mundo conozca cuáles son las raíces, la música, la danza de nuestro país, ¿verdad? Esta vez, pues sí, nos tocó ir hasta el sultanato de Oman, algo muy exótico, con una cultura muy, muy, muy diferente. Muy disciplinados ellos, muy limpia la ciudad, un país pequeño, no es un país muy grande, con su cultura religiosa musulmana muy arraigada, ¿verdad? Con un país muy, muy lleno de sus costumbres y de sus características. Y eso, todo era muy diferente para nosotros, desde el punto, digamos, del cómo vestir, cómo comportarnos. La cultura es bastante, bastante diferente. Ellos no son tan expresivos, ellos son mucho más reservados. Entonces, igual, pues aprendimos mucho de toda la parte religiosa, espiritual, cultural, de la parte, digamos, alimenticia también, fue muy enriquecedor. Y ese intercambio cultural es muy importante, porque no solo colocamos a Costa Rica en los ojos de otras personas al otro lado del mundo, sino que también nosotros aprendemos mucho y nos culturizamos, ¿verdad? También a nivel de la compañía por la experiencia vivida. Algo muy lindo en esta, en este, en esta Giroman fue que la reacción del público fue muy explosiva y muy efusiva, cosa que nos decían los mismos omaníes que les dieron ustedes a ellos, que fueron tan recibidos de una forma tan alegre, ¿verdad? Entonces, resultó ser que sí, nos, les gustó mucho el trabajo que hicimos por la música, por los colores de las faldas, por la gritería, por todo lo relacionado con la expresión del costarricense, ¿verdad? Entonces, fue muy lindo, fue muy interesante y nos recibieron muy bien a la organización. Le gustó mucho, mucho el trabajo que llevamos, porque era muy diferente. Éramos los, los extraños, éramos los que estábamos al otro lado del mundo y llegamos hasta el sultanato idioma. Ellos son también muy disciplinados en muchas cosas, como por ejemplo, todo lo del tema del COVID. Había que cumplir muchos protocolos en todo lado. Nos hicieron cualquier cantidad de pruebas por todo lado también para poder ingresar a ciertos lugares. Eran muy estrictos, muy regulados en todo ese asunto. Pero fue una experiencia lindísima y que a los muchachos y muchachas que íbamos en representación del país, pues les llenó mucho, porque aprendieron, aprendieron mucho de, de la parte de este país, del sultanato idioma. Peter, ¿qué viene para Inspiraciones Costarricenses a partir del domingo? ¿Tienen algún nuevo proyecto, planes futuros, a corto, mediano plazo? Sí, lo, lo más importante para nosotros es este fin de semana, ¿verdad? Es empezar la celebración de estos quince años con las funciones que vamos a tener en el Teatro de la Danza. Y posterior a eso, sí, vamos a estar participando en algunas actividades, tanto de boleros con piel de mujer, como con el espectáculo de Santa Cruz. Además, ya nos estamos preparando para algunas contrataciones que nos están haciendo para el veinticinco de julio para participar en algunos eventos que nos están solicitando. Y a mediano plazo, sí, el poder sacar del área metropolitana los dos espectáculos, Santa Cruz, Sierra Chorotega y Boleros con piel de mujer. Entonces, ya estamos ahí planificando algunas cositas. Igual, por supuesto que estamos con la mayor disposición de poder ir a las comunidades, salones comunales, a las alcaldías, que nos contacten los de las municipalidades de las diferentes zonas. Queremos llevar ese trabajo, los dos espectáculos, a todo el país para que la gente que no tiene acceso a un teatro acá en San José, también nosotros podemos llevar el espectáculo fuera de San José y seguir trabajando el resto del año en esta proyección cultural que queremos hacer con varias giras. Perfecto, Peter, agradecerle de nuevo la intervención aquí en la reacción y estamos pendientes de cómo le vaya a Inspiraciones Costa Ricenses en este espectáculo maravilloso que presentará este fin de semana en el Teatro La Danza. Correcto, para reservaciones es muy fácil, reservaciones y SINPE móvil 8707-2828, 8707-2828, ahí hacen la reservación por SINPE móvil, también pueden hacerlo a ese número y las entradas las retiran en la boletería, muy fácil y ahí van a estar a nombre de ustedes las entradas y recordarles que nos quedan entradas para este viernes a las 8 de la noche, el domingo a las 3 de la tarde y a las 7 de la noche. Así que quedan cordialmente invitados, ojalá que nos acompañen, es un espectáculo para toda la familia y es un espectáculo mil por mil educativo. Hemos trabajado toda la investigación y toda la puesta en escena de una manera muy profesional, muy rígida para cumplir con las medidas correspondientes a lo que se vive en el Cantón de Santa Cruz. Así que con muchísimo gusto para ustedes este espectáculo y los esperamos. 8707-2828 para reservaciones. 8000 colones en preventa, estamos ahorita en preventa. En la boletería va a costar 10.000 colones, entonces aproveche la preventa y llámenos y reserve de una vez. Muchísimas gracias. Gracias, Peter. Hemos conversado con Peter Chinchilla, el director de Inspiraciones Costarricenses, que este fin de semana tienen espectáculo en el Teatro de la Danza. Cordialmente invitados, es un informe de Luis Álvarez para La Reacción.